El Congreso del Perú ha aprobado una ley para que las fórmulas para bebés estén exentas del uso de octógonos nutricionales. ¿Por qué es esto tan peligroso? Porque si tuvieran octógonos, nadie las usaría. La leche materna es muy baja en carbohidratos, generalmente entre 9-8% de carbohidratos. Por el contrario, la fórmula tiene entre 20-30% de carbohidratos. ¿Cuál es el problema? Cuando el niño es alimentado con leche materna, como es baja en carbohidratos, la principal fuente de energía es la grasa. Y por lo tanto, ese niño instala todas las enzimas necesarias para usar grasa como energía. Y ese niño, pues, va a ser una máquina de quemar grasa y no va a ser obeso. Por el contrario, cuando tú le das fórmula que tiene entre 20-30% de carbohidratos, principalmente de la fructosa, pues, ya no se instalan estas enzimas para quemar grasa. Y el niño se vuelve, o el bebé se vuelve un bebé obeso. Y en esto están de acuerdo, tanto la OMS como el CDC de Estados Unidos, en que un bebé alimentado con fórmula es un bebé y eventualmente un niño obeso, que desarrolla, pues, enfermedad cardiovascular y diabetes a temprana edad debido a la obesidad. Además, cuando este bebé es alimentado con leche materna, como está corriendo en grasas, se multiplican las mitocondrias. Y tiene mitocondrias sanas y muchas, lo cual hace que su metabolismo sea rápido. Y por lo tanto, hay menos riesgo de que este niño o bebé vaya a ser un adulto obeso, o con diabetes, o con enfermedad cardiovascular. Por el contrario, cuando le das una fórmula alta en fructosa, las mitocondrias mueren. Y el metabolismo de este niño se vuelve lento. Y por lo tanto, es más proclive a ser obeso. Pero no solo eso, es más proclive a que no funcionen los tratamientos contra la obesidad. Es resistente. Además, la leche materna tiene anticuerpos. Cuando una madre da de lactar, el cerebro de la madre escanea al bebé para determinar qué anticuerpos necesita y en qué concentraciones. De tal forma que este bebé no se enferma. Tiene un sistema inmunológico fuerte. Por el contrario, las fórmulas no tienen ningún anticuerpo. Y este bebé alimentado con fórmula es un bebé enfermizo, que le da infecciones, le da diarreas, desarrolla enfermedades autoinmunes como asma, celíacos, etc. Y por lo tanto, va a ser un adulto enfermizo también. La leche materna tiene bacterias buenas, como la bifidobacteria. El intestino del bebé está limpio. La bifidobacteria se pasa a través de la leche materna, de la madre al bebé, y esta bacteria coloniza el intestino del bebé. Y lo ayuda a producir vitaminas básicas para que el bebé pueda sobrevivir, como por ejemplo, vitamina K, todo el complejo B, ácidos grasos de cadena corta que proveen energía al bebé. Estas bacterias se vuelven también parte del sistema inmunológico, pues las bacterias no dejan que bacterias patogénicas crezcan. Por el contrario, las fórmulas no tienen ninguna bacteria, son estériles. No tienen ni bacterias buenas ni bacterias malas. Entonces, el bebé no tiene estas vitaminas que estas bacterias producen. Y ahora hay que inyectarle vitamina K, hay que darle complejos de vitamina B. Su sistema inmunológico, otra vez, es pobre porque no hay bacteria buena que luche contra las malas, etc. Entonces, la fórmula en realidad es muy dañina para un bebé y solamente debe ser usada en casos específicos. Como cuando un bebé tiene alergia a la leche materna y pues no queda otra opción que darle fórmula. O cuando la madre tiene VIH y no queda otra opción que darle fórmula porque no puede dar de lactar. O cuando el bebé no puede digerir la proteína y pues hay que darle una fórmula predigerida, hidrolizada. Pero estos son casos muy raros. La mayoría de bebés no necesita para nada una fórmula. La leche materna es insuperable. Sin embargo, estas compañías hacen todo un marketing agresivo. Y la gente realmente está usando fórmulas sin entender el daño que le están haciendo a su bebé de por vida. Porque esto programa el ADN para que el bebé sea posteriormente un niño y un adulto enfermizo. Entonces, la naturaleza ha desarrollado la leche materna a través de milenios para que sea un alimento perfecto. Y ninguna fórmula lo puede reemplazar. Esperemos que esta ley sea vetada y que se pongan los octógonos también en las fórmulas. Para que la gente tenga realmente conocimiento de qué es lo que están poniendo en su bebé cuando compran estas fórmulas. Saludos a todos.